Dicen que no somos iguales, que no nos entendemos, que nos separan brechas y techos de cristal, que nacimos diferentes y viviremos diferentes. Ha llegado el momento de comprobar si es verdad. Bienvenidos y bienvenidas a la nave C. ¿Vais a participar en un experimento social? Por favor, dad un paso al frente si estáis de acuerdo con las afirmaciones que leeremos a continuación. Me encanta cantar en la ducha. Alguna vez no he tenido agua caliente en casa. En verano me voy a la casa de la playa. Alguna vez he dormido en la calle. Una vez a la semana voy a cenar a un restaurante. No tengo que comer. He sido el gracioso o la graciosa de clase. Estoy enamorado o enamorada. Somos personas. Me encantaría trabajar menos. Personas que querrían tener más tiempo para quienes quieren. Personas que han dejado su país a sus amistades y a su familia para buscar un futuro mejor. Personas que han sufrido acoso escolar. Personas a las que han pagado menos que a otras por hacer exactamente el mismo trabajo. Personas que han sido discriminadas por ser quienes son. Y personas que apoyan a otras personas. Construyamos un futuro en el que cada persona cuente. Únete a OSFAN Intermont para construir un futuro sin pobreza. Personas a las que hasta en la ciudad. Gracias por ver el video